Sí, bueno, este es el cucú. ¿Qué tiene de extraño? Todos lo conocemos. Todos llegamos hasta aquí, esperamos que salga el cucú. Eso es algo archi conocido. Es el emblema de calofaz. ¿Qué tiene de raro? Tal vez nunca notaste. Estos números, todos escritos en números romanos. Uno, dos, en números romanos, tres. Ahora, fijate el cuatro. Fijate el cuatro y esa curiosidad, ¿por qué es? Seguramente no lo habías notado. Y esto que parece un error no lo es. Lo que pasa es que antes los etruscos usaban el método adictivo, o sea, de adición. A un palito le agregaban otro palito más y formaban el número dos. Y si tenían dos palitos y le agregaban dos palitos más, formaban el número cuatro. Cuatro en romanos. Luego se usó el sistema sustrativo, o sea, se sustraía al número cinco, que era la vez corta. Le ponían un palito adelante y le restaba uno y quedaba el número cuatro. O sea, es una forma anterior esta que tiene el reloj. De todos modos, hay muchos relojes repartidos en todo el mundo que tienen el cuatro de esta manera. Bueno, sigamos adelante. ¡Suscríbete al canal! Bueno, si te gusta lo que hacemos, suscríbete al canal. Es gratis, es fácil, no cuesta nada, YouTube no cobra nada. En las letras rojas donde dice suscribir, aprietas ahí y listo. Con eso nos ayudas un montón, nos das una mano y podemos seguir adelante. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.